No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcillas. Está el color final, mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, que lástima de amor. Tu compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín. Para llenar de amor tu máscara de arcillas. Y ya tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé, un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.